En escena presenta a Neoplen, una banda que fusiona rock, funk, jazz y muchos ritmos latinos. Disfruta de este concierto como parte del primer festival de música, cultura tradicional Cuexcomate. En escena, Neoplen desde el festival Cuexcomate, sábado 22 horas, retransmisión, domingo 23 horas, canal 49, el canal de Morelos.